señores buenas tardes buenas tardes vamos a ver hoy estamos en el apartado un nuevo capítulo sobre el apartado del apartado sobre la canción solamente un consejo no vamos a cantar hoy de momento solamente decirles eso que hay que escuchar mucha música señores mucha música incluso música que no nos gusta pero que sabemos que es buena alguien nos dice ya yo escucha a johnny wilson es un fenómeno ya lo escuchaba no me gusta nada no lo soporto lo tengo que quitar enseguida ahí está johnny wilson te da la clave señores escucha a johnny wilson te han dicho que es bueno si confía en la persona que te lo ha dicho esto es americano señores que me vengo arriba de vez en cuando señores johnny wilson tiene la clave escuchemos la música que no nos gusta si es buena si es de calidad si es potente como johnny wilson porque ahí de ahí donde vas a sacar realmente cosas valiosas pero si sólo escuchamos lo que nos gusta que a mí me encanta y no nos enteramos de nada flipando la más no aprendemos nada si no yo voy aquí 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 no 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 johnny wilson hay un pesadito johnny wilson pero lo escucho lo escucho ya yo no escucho nada chicos vamos a escuchar a poner atención a ver que escuchamos aquí bueno y al final me sigue sin gustar johnny wilson he escuchado toda su discografía no me gusta nada pero el cerebro ha recogido cosas importantes porque tú has escuchado lo has intentado lo has esforzado johnny wilson tiene la clave lo demás pájaros en la cabeza señores buenas tardes